Mira a la cara de quien tengas más cerca, o si estás sola o solo, recuerda a las personas con las que sueles contactarte más. ¿Qué ves? Posiblemente una expresión de seriedad, de concentración, quizás una cara alegre, una actitud amable, rasgos distintos, miradas diferentes, gestos. Muchas veces es lo único que puedes ver, pero desconoces lo que hay detrás. Una pandemia nos golpeó, nos tocó a todas y todos, pero no de igual forma. Muchas personas han necesitado apoyo porque su salud mental se ha visto gravemente afectada por esta situación. No nos dejemos de lado, vamos a reencontrarnos, ahora con el rostro descubierto. Acompáñanos a sensibilizar y disminuir los estigmas sobre quienes necesitan apoyo. Ayúdanos a visibilizar lo que hay detrás de ese rostro. Hagamos más fuerte la salud mental. Fundación Paréntesis Chile, en el Día Mundial de la Salud Mental.